En la calle de los sardos, una de mi, mi, mi Me tienes de ambigüencia, no quieres dejarme entrar Y sé que soy ilegal, oye, mi amor Y la puerta, me quieres cerrar, escuchar Ay, donar, siempre me besé con la Y me viví a por aquí, me vuelo por allá Me vuelo por aquí, me vuelo por allá Yo soy peligro y fin, y me ha perdido en mi mar Me gusta la ropa, me gusta el hogar Conmigo en la salsa, conmigo y por él La gente se anima, baila y salta Y grita en la coro, ya el cuadro general Yo soy peligro y fin, ya sé que soy el alcalde Abue, oye, mi abu mía Me leyquido y fin, me leyquido y pan Cuando, cuando nazo por el casillo Toda la gente se pone amb interviewing ¡Bien, pito, pimpi! ¡Bien, pito, pimpi! Mira, la maquinita, la noche, la amiguita. No perdemos el paso más. ¡Bien, pito, pimpi! ¡Bien, pito, pimpi! ¡Ay! Y me ibidina, ahora, bien, me ibidina, me ibidina, ahora, ya siempre tomo, 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 le gano, le guano, y le guano. ¡Bien, pito, pimpi! ¡Nadio, carión! ¡Bien, pito, pimpi! ¡Oye! Podrío, vas a tomar y senza, ¡Ajue! Amén. Amén. Amén.